La verdad que de a poco estamos sumando, porque bueno, dijimos en un año que queremos que el club crezca no solamente institucionalmente, sino con distintas clases de disciplina. Bueno, hemos arrancado acá con Agustín, que Agustín lo ha sobrepasado unas cuantas cosas, las chicas del fútbol femenino también, que en gran forma también son un grupo como de 30, 40 chicos y bueno, tenemos la disciplina de patín, que bueno, hace unos cuantos años que está ahí, que bueno, siempre ha estado compitiendo y siempre ha estado en alguno de los primeros puestos de los certamen que han participado. Y bueno, y ahora también Gastón Rojas nos vino con una propuesta de empezar volei por intermedio de la municipalidad totalmente gratis y también arrancaron con 20 o 30 chicos y hoy en día, bueno, anoche estuvimos ahí con Davini, que es el presidente, mirando y creo que la profe dijo que tenía arriba de 100, 100 y pico de chicos participando. Imaginate que para nosotros es un orgullo que todos los chicos se acerquen de esa forma, creo que como lo hace Agustín trabajar socialmente, nosotros creo que de alguna forma u otra trabajamos con los chicos y los sacamos un poco de las calles también, ¿viste? José, bueno, la situación económica del país todos la conocemos, es muy difícil, ¿cómo se hace para sobrellevar el día a día, sobre todo en lo económico, para sostener a un club como lo es el Constitución? Sí, creo que nosotros, vos fijate que este mes de agosto hemos tenido un alquiler de un día domingo nada más y estuvimos parados con el fútbol por lluvia y un mes que se nos paró el fútbol de veterano y no tuvimos ninguna entrada de nada, salvo a veces la cancha que la alquilamos a la noche nada más y bueno, es un sacrificio, el día a día, nosotros gran parte de lo que generamos hoy en día lo tenemos gracias a la gente del fútbol veterano, tanto de 50 y el de 60 que bueno, este sábado ya estaría arrancando el torneo y bueno, de ahí de esa forma es que tratamos de generar y solventar los gastos, ¿viste? Sobre todo ante los aumentos de tarifas, ¿no? Con todo eso es lo que eso significa. Sí, 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 nosotros hemos incrementado el tema Luga, más de un 50% de lo que veníamos pagando, bien, bien, no te digo las cifras porque eso lo maneja los otros muchachos, ¿viste? Pero en sí contento también, ¿viste? Porque de a poquito los chicos que se han arrimado también son socios, la cuota del club acá es 50 pesos, es mínimo, ¿viste? Y bueno, teniendo distintas disciplinas creo que también juntamos algo con eso y nos sirven para ir haciendo obra, como vos verás acá, nosotros estamos por agrandar, sacar toda la cantina y agrandarla para que, bueno, para que tengamos más comodidad para los chicos de Agustín, para la gente que nos visita los sábados y todas esas cosas. Ya la arrancamos y creo que en términos de este mes vamos a estar terminando lo esto también, también venimos con la fiesta aniversario, la fiesta aniversario va a ser el 12 de octubre y también queremos pintar el salón, ¿viste? Y todo es un costo y bueno, ahí estamos también gracias al senador que siempre da una mano, a Jorge Berti que de una forma u otra siempre están y nos están dando una mano, son los únicos que siempre han estado acá junto a nosotros. También te quería comentar que, bueno, hemos puesto una secretaria, Gabriela, que está lunes, miércoles y viernes de 9 a 12, así que cualquier consulta se puede arrimar al club, ella va a estar todas las mañanas, los lunes, miércoles y viernes para que, por el tema de que se quiera hacer socio, el que quiera hacer consulta por el tema del salón y todas esas cosas. Y también invitar a la gente que el sábado arranca el torneo de 50 y el torneo va a llevar a dar en homenaje a un compañero que jugaba con nosotros acá, Adrián Chueco Vera, así que tuve la comunicación con la señora y bueno, está muy contento que de alguna forma lo recordemos.